Cuidado, deténgamelo por ahí. ¿Cómo se llama usted? Cecilia. Cecilia. ¿A quién vamos a detener? Al novio de ella. ¿Cómo se llama? El peludo. El peludo, el peludo. ¿José? ¿O qué? Oscar. Oscar Ayala, Andayala. Andayala. Yo iba a preguntar quién es Oscar porque hay muchas personas aquí. ¿Cuántos señores? Andayala. 43. 43 señitas. ¿Qué le ha gustado de Ciberland? La señora bonita. La seguridad. ¿A qué andamos más? Sí, aquí es lo que más me gusta. ¿Le ha gustado la seguridad? Ahí viene Oscar. A mí me gusta la comida porque los de seguridad se ven todo feo. ¿A los de seguridad le gusta? No, me gusta que hay muchas seguridades. Yo entendí que le gustaba la seguridad. Yo no entendía. Ajá, tú no entendía. ¿Qué te recomienda de aquí? Las pupusas. ¿Ah, pupusas? Las pupusas. Este me ha dicho varias. Para las pupusas. Que me coma chupupusas. Este es el último número. Me gusta. Este es el último número. Ajá. Hermosa como la madre. Ajá. Tú ser mi suegra, dile. Tú ser mi suegra. Mi suegra. Y no tiene boleto, viene a comprarlo aquí en la entrada. Y no tiene boleto, viene a comprarlo. No, usted dijo Oscar es. Y no tiene boleto, viene a comprarlo. Atención allá abajo, atención allá abajo, atención allá abajo, atención allá abajo, está finalizando. ¿Y quién es tu hijo? ¿Quién es Oscar? El esposo de ella. ¿Y por aquí anda? No, no anda. Ah, no anda. Ah, no, te mintió Miguel. Da Vivi. No, es cariño. Es cariño, mi hija. Es cariño. Atención al público, atención al público. Si no tienen boletos, aquí se los tenemos, aquí están los boletos. Aquí están los boletos, si no quieren boletos, comprenlo rápido. Mañana tengo el vuelo a las 12. Muchas gracias. Ay. Ay, da, ya me muestro. Vamos a esta Vivi. Adiós. Adiós. Diablo, venir. Habibi, venir a ver. Venir a ir. Un saludo. Un saludo para el colegio Jerusalén. ¿A quién? Octavito. Octavito, bendiciones. Beso, beso. Toma. Toma. Pisto, pisto. ¿Y el millonario por qué anda para lado? ¿Qué le pasa a usted? Anda decepcionado porque dice que ya no anda dinero. Y el anda más dinero que la Vivi. ¿Quién la Vivi? Se ha ido mucho de gorda. Le vamos a conocer como somos chicas. Le vamos a conocer como somos chicas. Qué guapo ese muchacho, chicas. Qué guapo, qué guapo. Qué guapo. Yo, yo, yo. Ay, no, qué guapo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Quiénes serán ellos? No sé. ¿Quiénes serán ellos? Tú no conocerlos a ellos. Cacaleya. ¿Tú no conocerlos? Yo he visto a él. ¿Tú lo has visto? Yo he visto en YouTube. ¿Me cago de vos? Yo he visto en YouTube. ¿Me puedes recomendar el mejor motel? Atención al público. Atención al público. Compre un boleto. Aquí le tenemos boleto en entrada. Si no quieres boleto, venga cómodo. Aquí en entrada. Ok. ¡Pulga! Rapidito, porque hasta este es el último año. Reconoce los moteles del Salvador. Están finalizando. Se pone a Pichinga. Él es el que me presta el dinero para ir a conocer todos los hoteles. Ah, para que te ponga a Pichinga. ¿Pero se ponga qué? A Pichinga. A Pichinga. ¡Pichinga, parla! La función está finalizando. Vaya, dele. ¿Tú venir con tu esposa? Oye, yo vine con mi esposa, pero acá. ¿Dónde estás? La función está finalizando. La función está finalizando. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Como siempre, Bianca. ¡Qué hermosa! Atención al público. Si no tiene boletos, aquí no puede comprar. Agüema. Igualmente. Ese es el último. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y tú quieres ir a conocer los moteles? Yo he visto videos de él. No, yo tengo mi departamento aquí. El de departamento. ¿Internacional? Aquí es el Salvador. No sé, pero ahora dígame dónde me van a llevar. Para allá, recto. Vamos a caminar por donde regresamos. Vamos a caminar, es repuesto. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye. ¿Cómo le ha parecido acá a usted? La verdad me ha parecido una aventura nueva para mí. ¿Una aventura nueva para usted? Una aventura nueva para mí. Le hable el niño, le hable el niño. Le hable el niño. ¿Quieres dinero? Muy amor. ¿Qué es esto? O dinero. ¿Tú quieres dinero? ¿Cómo tú llamarte? No. No. ¿Pero sabes que este dinero es falso? No sirve. Atención al público, atención al público, si no tiene momento, lo pueden también aquí. Aquí en la entrada. Un montón de niños comprando. ¿Qué tú quieres? Una foto. Foto, foto. Que no sabemos quién es el Habibi. Está confundido. Se parecen un poquito a Habibi. ¿Qué tú quieres? Aquí sí, dos. Acá. Aquí me tienes tres, ya viste. Ya lo van a vender a tres lotes. Si quieres estar bien cómodo, le hacía a mí aquí, le cuesta cinco. Es verdad. Frente al escenario. Y eso en general le cuesta tres dólares. Aquí en la entrada le tenemos boletos. Vea, te he quedado allá a Habibi. Aquí en la entrada le tenemos los boletos. ¿Sabes por qué ha quedado Habibi? Mira, hasta que aquí, aquí agarra fama, sí. ¡Qué rápido! Ya falta por aquí. Veras el año pasado que estuvimos vestidos de la Barbie. De la Barbie. ¿Qué pasó? Que Habibi andaba con todo. Ha sido un éxito, Habibi. La verdad que se ha confundido porque... Pensaron que... Pensaron que... Yo ando regalando pases para subirse las ruedas y... Ah... Hubiera pensado antes que hubiera comprado unos millones. Habibi. Para ganar, pero no. Pero no pensó antes, así que en mi modo. Hay bastante... Unas personas creen que esto es... Es de verdad, la verdad que me da como coja, pocita papá, pero... Pero usted sabe que aquí todo el show va. Sí, sí, todo. Ya no andabas. ¿Consigo otro besito para conseguir más el cajero o todo? ¿Aquí ando? Aquí ando más. Ahí hay más. Ay, como... Como que me estás perdiendo. Sí. Me estás ganando. Se le está perdiendo el millonario. Se le está quedando abajo. Se le está quedando abajo. Es que está decepcionado. Al Habibi. ¿Por qué? Porque el Habibi le ha estado ganando a todas las mujeres. Todas las muchachas. Sí. Todas las muchachas bonitas. Sí. Pero le ha gustado. Le ha gustado. Le ha gustado. ¿Qué pasó? Me dieron la mano. Me lo escucharon. Informamos al público que estas funciones son terminas, señales. Gracias por tu trabajo. ¿Cuál trabajo? Si no trabajo. Este público ya viene para afuera. No, no los podemos usar. Y lo único que usted tiene que hacer es... comprar su boleto, hacer la colita para que usted vea la afición completa. Es el 5 de productora Morales. Un 5 de otro nivel. Ajá, no, porque creo que no se puede. Es el 5 de productora Morales. Pues sí, entonces... Sí, sí, sí. Sí, sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Grabarlo. Una foto. Ahorita va este público para afuera. Una foto, ok. Escucha. Se relajo acá adentro. Se relajo acá adentro. Volta del necho, mi mujer. Va, ya, ya, ya. Me gusta la seguridad. Eh, eh, eh. Se va a dar lento. Eh, eh. Me gusta la seguridad. ¿Le gusta la seguridad? Me gusta. Me gusta. Me quitaron la bolsa. Help. Pepe, 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 pepe. Estás ahorita terminando la mutual. Me toque. Me toque lo ibas a ganar, por favor. Ay no. Es Javi lo tığınıres. Javi, no lo traes a él. No lo pierdes. No pierdes. Javi. El millonario está pagado Adiós El millonario está perdido El millonario está perdido No empezamos lo mismo del IP Es de buscar una bebida en el Nero bastante Y de una sola vez se van a arreglar Porque anda muy perdido Está muy perdido Atención al IP Esta función está terminando El de cescico de producción de morales Atención al público El de cescico de producción de morales Y ya está terminando la función El de cescico de producción de morales El de cescico de producción de morales Así que misión es poner Milas a este misión Compre su boleto Aja busquemos Camarón Un energizante para el millonario por favor Vamos Un energizante El millonario No sé qué le pasa Yo creo que Si anda como entonces sin dinero porque sólo están pagando una mujer ya está terminando a repartir billetes dígale que es falso millonario es falso, es falso a guardarlo para jugar vení yo quiero que los niños entienden cuando dicen que es falso no entienden, como no? yo siento que estos dos van a desaparecer con los del campo yo creo que si ahora te vamos para adelante donde nos apunta la nariz hay que seguir a la Katy ahí está difícil no se sabe para donde va a ser jajaja que deberían ser un payaso yo creo que de sí vea jajaja ah es cierto a Vivi a Vivi a Vivi el juego del pulso no te tiene que fallar el pulso el curso no pulso eso es lo que ganamos nosotros jajaja a ser buenos ay ya tocó la del gordo que va va wendy que es el doble yo ganar para